Una manifestación de los maestros portenses en la escuela 1360, Batalla de Punta Quebracho, docentes, directivos y también directivos de Anzafe, San Lorenzo, ahí es hermoso. Un repudio de las formas de violencia. María Florencia, docente de la escuela M360, cuarto y quinto grado, viste tú, no tarde. Explícanos qué estaban sucediendo. Bueno, debido a reiteradas hechos de violencia por parte de esta señora, el viernes pasado que él ya sufrió un ataque físico y bueno, ya venimos nosotros desde el año pasado. En mi caso me amenazó también dos veces el año pasado. La gente del comedor también recibe amenazas continuas, insultos, porque algo no le gusta siempre insulta. ¿Solo es una persona la que se ha excedido? Sí, solamente es una mamá que evidentemente está desbordada por la situación en la que vive. Pero bueno, nosotros no tenemos la culpa. Vino a descargar su furia en la escuela y el viernes pasó eso con Clelia, el lunes volvió, quiso pegarle a la vicedirectora, me amenazó a mí otra vez. Tuvimos que suspender las clases y se fue y se reía en la casa de una vecina de lo que había generado acá en la escuela. Y no podemos seguir trabajando así porque corremos riesgos. ¿Tiene varios hijos asistiendo a esta escuela? Sí, son cuatro chicos que es. Cuatro chicos. Uno de los cuales es alumno mío y bueno, antes de que pasara esto con Clelia, unos días antes vino a hablar con nosotras porque había visto una nota en el cuaderno, en la carpeta del nene y le pegó al nene adelante nuestro. Es una mujer que está desbordada, yo la entiendo, pero nosotros no somos. ¿Y qué piden puntualmente ustedes? Nosotros pedimos una solución desde el Ministerio de Educación. Estamos esperando a las autoridades que vengan. El martes hizo presente la señora supervisora, pero más que pedirnos papeles y actas, no vino con ningún gabinete a apoyarnos ni a darnos la asistencia que nosotros necesitamos. O sea, las amenazas continúan. Ella está convencida que lo que hizo está bien y que lo va a volver a hacer si es necesario. Y no podemos trabajar bajo esta tensión. Bueno. Valeria, ¿querés comentar algo? No, que hay, hay, se siente miedo, tenemos miedo. Me parece que nadie puede estar, sentirse fuera de esta situación, porque a todos nos puede tocar. Yo tengo trabajo con, y tengo, tuve a sus hijos como alumno y tengo una nena como alumna y no estoy exenta de ningún golpe, de nada. Hasta ahora no me ha pasado nada. Sí he presenciado cuando vino a la escuela el lunes, que intentó agredir a Lorena y hizo su descargo y gritó adelante a todos los chicos. Provocó pánico en una nena. El miedo es impresionante. Se nos escapa a nosotros y tenemos que proteger a los chicos. Es seria la situación. No es porque uno no quiere dar clases ni nada. Yo me involucré mucho con mi trabajo. Nosotros elegimos esta profesión. Queremos trabajar lo mejor posible. Y creo que no es justo que tengamos que sentir miedo en nuestro ámbito de trabajo. Y que los chicos también sientan pánico, que una nena se descomponga por el miedo, por la situación, porque gritó, llamó la atención de todo el mundo y no es así. ¿Hay otros padres o personas ligadas a la comunidad educativa que están desbordándose? Debido a esto, yo he visto en las redes sociales y en los diarios digitales donde se ha tratado este tema, donde ha sido publicado el caso que ha ocurrido el viernes, donde muchos padres de la institución, y eso es lo que más duele, justifican el golpe o se alegran de lo que ha pasado. Yo no... o sea, leyendo esos comentarios me daba gana de contestar. Pero no lo hice porque hay madres que han posteado en ciertos lugares y son madres de mis alumnos. Entonces, si desde casa se da esa imagen de que minimizar, que dos cachetadas no es una terrible golpiza, tenemos que replantearnos qué imagen tienen los chicos del maestro en casa. Y más que nada, en la escuela, ¿a qué venimos? No venimos a enseñar a gritar o a que por medio del golpe, del maltrato, de... Eso no estamos enseñando en la escuela. No estamos enseñando eso. Estamos enseñando que a través de la palabra, que comunicándonos, que así vamos a aprender a convivir en una sociedad. Pero con la violencia no, no podemos permitir la violencia dentro. Tenemos que frenarlo desde ahora. Silvana, ¿qué opinas de esta situación de agresión que hubo en la escuela Junta Quebracho? Yo hubiese hecho exactamente lo mismo, porque es una familia que realmente necesita ayuda y ella mira para otro lado. Ella sabe que es una mujer sola, que tiene seis chicos, y en vez de criticarla, de tener tantos hijos, yo supongo que desde la escuela algo se puede hacer. Piden tantas cosas, tantas boludeces para la escuela, el intendente, y qué sé yo, que pida una asistente social que vaya a la casa y que vea las condiciones que viven esos chicos. No, el hecho de gritarle a una criatura de seis años y decirle, no vengás a la escuela porque... Solamente venís al comedor. Venís al comedor. Si ella sabe que van al comedor es porque lo necesita. Yo creo que no le da ningún derecho a tratar a esas personas así. ¿Por qué te parece que hay algunos vecinos que, si bien reconoce que no es lo correcto estar a las piñas, a las cachetadas, en cierto modo justifican la reacción de la madre? Sí, porque llega un punto que te satura, porque ella es muy egocéntrica, ella si no se hace lo que ella dice, termina castigando a los chicos horas y horas. ¿Hay otros casos así que han pasado antes? Sí, hace tres meses creo que le pegó un chico en el comedor. ¿Quién le pegó? Ella, los amarrió, volvió la mesa, el nene salió llorando, y la mamá creo que no se habrá enterado porque si no le hubiesen pegado antes. Lo que pasa es que ella en el comedor hay chicos que se portan realmente mal, y hay chicos que realmente van a coger porque lo necesitan. Ella trata a todos los chicos por igual. Yo no sé si ella no tiene hijos o qué, la manera que trata a los chicos no... ¿Tus hijos van a esta escuela también? Sí, mis hijos van a esta escuela. ¿A tus hijos tuvieron algún problema en algún momento? No, con mi nena no eran del año pasado, pero no porque me dice que soy la quilombera, ella me lo dijo así, cuando dieron los libros que era quilombera y que no... Repetime por favor, ¿cuándo fue esa situación de tensa con la entrega de unos libros? Y fue... Libros que si me acuerdo bien envía a la nación, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno. Que se los venden a los chicos inclusivamente. ¿Cómo que se los venden? ¿Son gratuitos? No, no, se los venden a los chicos. No es una cifra considerable la que vos querés dar, pero tenés que pagar 20 pesos por los libros. ¿A quién? ¿A la dirección? Ajá. ¿Y en esa vez no te gustó que te obligaran a agradecer? Claro, yo tenía la ira con fiebre, no voy a poner a la foto al exponerme junto a los demás, y a mí no me interesaba. Yo fui solamente para apoyar al nene que le daban los libros para la escuela y nada más. De todos modos, supongo que como vecinos no les gusta que haya actos de violencia, desbordes. No, sí, seguro, claro. Yo creo que todos los chicos quedaron asustados después de semejante problema, pero hay veces una que es mamá. Yo creo que yo hubiese reaccionado exactamente igual si a mi hijo lo hubiese tratado así. Y cuando ustedes conversan con la directora, estamos hablando con Clelia Crisponi, ¿ella los atiende, los trata bien? No, 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 sí. Ella con los papás es un amor. Ella trata a los papás como no trata a los niños. Yo creo que más que directora tendría que ser, no sé, dirigente de algún partido, porque de la manera que trata a los chicos no está para estar en una escuela. Bueno, gracias. Gracias. Yo no voy a dejar que a mi hija a mi hija le falte al respeto, a ninguna, mi amor mayor. Y ella no va a ir, ella va a ir, ella va a ir, es que le mande al respeto a su hijo, que le falta al respeto mayor, a cualquier persona. Ella es la que no va a poner en el respeto. Se dijeron muchas cosas, porque yo que en mi casa va a 26 personas, de la gente que hace el barrio en la calle, escuché de todo, varias acciones. Y que saque el edificio a un directivo, digo, yo creo que es imposible que un alumno saque el edificio a un directivo. ¿Viste? Cuando vos empezás a escuchar todo lo que se dice, yo digo, qué difícil que debe ser para un directivo. Yo digo, Lilia, yo como persona no tengo nada, porque no tengo como directivo en la escuela. Es difícil el tema, pero pensar, digo, yo, o sea, ¿sabes qué es lo primero que pensé yo? Yo digo, yo, los discos de un alumno para una maestra, ¿entendés? Que le llame la atención o que le lanza a madre a un chico. O que está todo el día con el chico, porque a lo mejor en un aula tiene 30 chicos y son 30 problemas, a lo mejor. Sí, sí, está bueno haberlo aclarado, aclarado y contaba bien como una cosa, porque vos entiendes que no fue una persona a la que le hayan llamado. Porque, ¿a cuántas le pudo haber contado la mamá de Belén? Yo le digo, porque a la mamá de Belén, de Milena, ella le encontró otra versión de esto. Y justo Betty le preguntó a Gilda, y ella se acerca. Ella le dijo que cree que le faltó respecto a la hija, que la jaló del brazo, que le dijo que eran muchas barbaridades. Y Betty a él le dijo, yo, ¿cómo no estoy hablando usted? Estoy preguntando a la vaina, porque el hija llegó tarde, y no sabía problema. Y se dijo, no, dice, porque me tienen cansado. Y hizo una cosita así, ella lo dejó así. Yo creo que cualquier madre haría en un momento de bronca de un hijo, lo que yo hice. Pero bueno, qué sé yo. Yo ya hace rato que venía con problemas en la escuela y nadie me escuchaba, nadie... ¿Cómo que se arreglaba y volvía a pasar de vuelta lo mismo? Venían los chicos con quejas. Y llegó un momento que yo, bueno, un momento de bronca reventé y hice lo que hice. ¿Te puedo preguntar cuál era la queja de los niños? Mira, el problema viene del comedor. Yo había hablado con ella que cuando llovía, los chicos tenían que retirar la comida. Tenían que retirar la comida. ¿Cuándo llovía? Cuando llovía. Y después, bueno, yo le había comentado, porque yo soy sola, tengo cinco chicos, ahora recién que estoy trabajando. Le dije si me podía dar comida para el nene más chiquito de dos años que tengo. Ella me dijo que sí, que no había problema. Pero yo digo, a lo que yo voy, si yo te doy, te ayudo a vos de corazón con unos chicos que tengan, tengan los menores que tengan. Yo te lo voy a dar de corazón. Y ellas me lo vivían sacando en cara. Que ella me daba de comer, que ella me daba pan, que me daba ropa, que zapatillas, que calzados. Yo digo una cosa, si ella me ayudaba, ¿por qué me sacaba en cara? Eso está mal para una directora en una escuela pública, de estar sacando en cara lo que hace por tus hijos o por los alumnos que tienen. Pero no entiendo bien, cuando usted, cada vez que iba... No, no, cada vez que yo, por ejemplo, iba a buscar la comida, ellas me la daban. Pero yo discutía con ellas por algún problemita que tenían los chicos, y ella me lo gritaba a los cuatro vientos, que yo soy una desagradecida. Es porque te he ayudado, te he dado de comer a vos y a tus hijos. Todos me lo sacaban en cara, ellos, todos. Que es que yo, llegó un momento, yo llegó un momento que me cansé. Y bueno, hice lo que hice. Así que, no sé, yo sé que estuve mal, pero bueno, llegó un momento de bronca, una madre hace cualquier, qué sé yo, cualquier cosa. Pero en ese momento, ¿hubo alguna discusión? ¿Usted fue ya...? Claro, yo fui a hablar bien y ella me atendió mal, digamos, a ver que estaba de mal humor la maestra. Porque la versión es que usted, parece que su hija le había contado a usted que había sido agredida, entonces usted fue directamente a agredirla. No, 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 fui a hablar. ¿Fue? Fui a hablar. Estábamos hablando bien. Entonces la nena dice, mentira, Clelia, no es como usted, dice. Entonces ella agarró y con el dedo empezó a insultarla y le hacía señas, pendeja de mierda, atrevida, mocosa, maleducada. Y yo le dije, pará la boca en la nena, porque la nena es mi hija, tiene una sola madre, le digo, vos no sos madre. Dice, y a mí hablame bien. Y cuando eso me dijo, a mí hablame bien, le arremé una cachetada. Y después cuando, bueno, empezamos a discutir esas cosas. El hijo reconoció que estuvo un poco excesivo. Sí, sí, me pasé del límite a lo que tenía que pasar, pero yo digo que una madre va a ser, en un momento de bronca, bueno, yo defendí lo que es mío, porque son mis hijos. No tienen padre, pero me tienen a mí para defenderme, pero bueno, ella tampoco se envidió a las palabras que le dijo esos días anteriores a mi hija. Y no es la primera vez que tengo problemas en la escuela yo. Esto ya viene de hace rato ya. Bueno, muchas gracias. No, está bien. Muchas gracias a usted. ¿Usted tiene inconveniente que su hija que Bárbara se llama aparezca con usted para ratificar esto? No, no tengo problema, porque yo sé que ella va a decir la verdad, no es como ella que salió por todos los medios hablando mal de mí, de mi nena. Como es un menor, yo tengo que pedirle que usted lo autorice para que la llame. Claro, pero no, yo no tengo ni un problema, ni un problema. Bueno. Y más si se trata de este problema, no hay problema. Ella sabe lo que tiene que decir, así que... Hola, Bárbara. ¿Qué tal? ¿Te asustaste con esta situación? Sí, pero a la vez no. ¿A la vez no? No. O sea que vos sos un poco terrible también, o no? No, soy calladita, me aguanto todo hasta que un día me cansó la señora. ¿Te cansó? Uh-huh, alguna vez se cansa la gente. Bueno. ¿Todo lo que se dijo aquí está correcto? ¿Hay algo que agregar? Todo, mintió ella en la tele, mintió mucho. ¿Sí? Sí, porque mi mamá le pegó dos calletadas nomás. No, no, es que la agarró a puñete. No la agarró a patada tampoco. Nada de eso, le pegó una sola calletada, dos calletadas. Dos calletadas. Dos calletadas afuera. Porque primero fue así, y después la otra le pegó así porque le habló mal de nosotros. Acá de la escuela a mí y a mis hermanos. Hoy estaban hablando de que yo me tenía que... Si no me sacaban a mí, me iban a sacar a todos mis hermanos. ¿Y por qué me hablan y no me sacan a mí? Que es mi hermano. Yo ya estoy por un terminar de la escuela, me juego con otra escuela. Pero no tenemos para pagar tampoco. Y aparte me dijo, hasta que me... ¿Hasta qué me dijo? Hasta que me pidas disculpas. Disculpas, perdón, no vas a entrar a la escuela. No. ¿Cuántos años tenés? Yo, catorce. Catorce. ¿Y estás terminando séptimo grado? Séptimo grado. Bueno. La sede de la profesora, cuando pasa esto, dice... Esto no tiene vuelta atrás, me dijo la profesora. Es grave lo que pasó, muy grave lo que pasó. No porque yo sea la directora, ni a mí, ni a cualquier... Imagínense, le hubiera pegado a Jorge, le hubiera pegado a Claudia, a un compañero. Es muy grave lo que pasó. Y no tener arrepentimiento. Entonces, la supervisora, ya ya que me dieron la... La supervisora dijo, por lo menos tres días que vaya con tarea para que esta nena reflexione. Porque salió a difamar, a decir mentiras. Se dan cuenta que yo dije esto, que yo le grité, que hasta han dicho que yo le pegué. Y la nena lo dice con una certeza que hasta ella se lo creó. ¿Y la nena va a quedar teniendo? En ese sentido. Que más allá de que yo aprenda matemática, lengua, lo que sea, lo más importante es aprender a hacer, a hacer buenas cosas. Es un problema de todos. Y acá tendría que estar todo el barrio que se mete a ver. Para decir, repudio esto, no quiero esto. Porque lo le pasó a esta persona. Mañana le puede pasar a esto. O a este, o a este, o a cualquiera que va a hablar. A la escuela de la educación cebata. La escuela de la educación cebata. A la escuela de la educación cebata. Gracias por ver el video.